Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo activar orígenes desconocidas en Oketer UWP35. Pues bueno, primero que tienes que hacer es pulsar en ajustes y luego seleccionar aquí aplicaciones que están más arriba y más abajo acceso especial de aplicaciones. Y aquí pulsamos instalar aplicaciones desconocidas y desde aquí podemos permitir Chrome, Drive o más aplicaciones que vas a tener. Y bueno, si te gusta el video, si esta formación ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides hacer crecer canal. Hasta luego. ¡Gracias!